Durante el 2020, la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes ha realizado cuatro sentencias condenatorias, presentando 12 acusaciones formales, además de haber judicializado 35 casos y rescatado a 450 migrantes. Esta fiscalía, creada el 31 de octubre de 2019, tiene como objetivo contrarrestar el tráfico ilícito de migrantes y perseguir penalmente a los traficantes de personas, mejor conocidos como coyotes. Una situación que ha cobrado la vida de cientos de guatemaltecos que deciden emigrar en busca de una mejor oportunidad en Estados Unidos. Según el Consejo Nacional de Atención al Migrante con Amigua, son más de 3 millones de guatemaltecos los que se contabilizan en la nación estadounidense, además de enfatizar que no hay un solo estado en el país de las barras y las estrellas que no tenga presencia de migrantes guatemaltecos. Nuevo Mundo Noticias, Azael Díaz.